Como cada año, los músicos urraeños con altura y mucho talento ofrecen el concierto de la Semana Mayor, un espacio sublime y de reflexión mediante melodías, que ha permitido que se viva con mayor fervor el inicio de la Semana Mayor. Las obras que interpretamos fueron el adagio de Tommaso Albinoni. La segunda obra que tocamos fue Jesús, la alegría del hombre, que es la última obra de un oratorio de Bach, que él mismo hizo con estos fines de tocarlo en Semana Santa, pero del periodo barroco. Otra obra que tocamos fue un adagio de Beethoven. Estas obras lo que buscaban era prepararnos para vivir más enteramente la pasión de Cristo, que es el epicentro de la Semana Santa. Fue a través del arte de las partituras y cada uno de los sonidos de los instrumentos de viento y percusión los que permitieron que se ofreciera un verdadero espectáculo, además del talento de aquellos jóvenes que no dudan en poner al servicio de urrao sus habilidades musicales. El tango que interpreté se llama Tango Etude Número 3 de los seis estudios de tango de Astor Piazzolla. Para empezar, yo elegí esta obra porque Piazzolla siempre me ha apasionado mucho. Me parece que es un revolucionario del tango que empezó con el tango contemporáneo y le dio un nuevo sentido. Estos estudios él los hizo no tanto como estudios, sino como dando a demostrar lo que para él significaba el tango. Yo me siento muy feliz de poderle aportar algo con mi arte a la gente y más que todo en esta fecha que se está viviendo, que es la Semana Santa. La música le da un toque mágico a una situación, experiencia u evento y en esta ocasión alivió el fervor de los feligreses y demostró una vez más que el arte complementa de manera especial la tradición de muchos pueblos, en este caso la Semana Santa en Urrao.